Esta es la caminata rosa y tenemos esperanza de que venga mucha gente, por lo menos ustedes se han encargado de publicitarlo mucho, y la municipalidad que también lo hizo, así que bueno, esperemos que tengamos éxito y que venga mucha gente, y queremos también recordarle que se hagan socios, porque tenemos pocos socios y nos hacen falta más para poder cumplir con nuestra misión de ayudar a la gente. Trabajando de manera conjunta, porque tenemos que reconocer el trabajo que hace el ALSEC, que hace Rosita hoy presidiendo, pero son muchas las mujeres que se comprometen, así que necesitamos el compromiso de la sociedad toda, esto es algo que nos puede tocar a todos, justamente lo que nosotros no queremos es hablar de enfermedades, sí queremos hablar de celebrar la vida, y celebrar la vida es también reconocer el esfuerzo y la resiliencia que tienen todas estas mujeres y todas sus familias, que les toca pasar a veces por muy malos momentos, pero sin embargo eligen la vida, eligen la resiliencia, eligen esta caminata que no es más ni menos que el compromiso de toda la sociedad. Es que durante todo el año hay que estar atento, este es el mes especial, el día 19 de octubre es el día específico, pero es todo el año que las mujeres tenemos, la familia entera, tenemos que darle lugar a la mujer para que vaya a hacerse los controles que son indispensables, ¿no es cierto?, para mantener la salud. Quería venir también a apoyar y hacer visible también lo importante que son los controles, porque yo no tuve, cuando uno se palpa o eso, nada, sino que en las mamografías que hago todos los años, ahí salió que tenía un nódulo y bueno, y después una cosa fue llevando a la otra, se hizo todo súper rápido, y por suerte, por ser rápida y hacer todo, descubrieron que era maligno, entonces enseguida ya me contacté con la oncóloga, bueno, mi hermana es oncóloga, pero vive en Buenos Aires, así que me derivaron a una de Córdoba, y empezamos enseguida con las quimios, no fue tanto pensarlo, sino que hacer todo lo que me decían fue rápido, la pude hacer bien, nunca se suspendió ninguna, siempre tuve, sobre todo, buen ánimo, siempre con fuerza, siempre luchando, y ya terminé eso, después me hicieron los análisis, estaban bien, me operaron para sacar, se había achicado hasta que desapareció, y lo mismo, me habían puesto una marcación en la mama, entonces me la sacaron, sacaron tejidos, y gracias a la ciencia, a Dios, a todos, al ánimo, a la familia, ya no lo tengo más, en los análisis anatomopatológicos, dice que cáncer cero, y ahora lo que me queda es hacer unas sesiones de rayos, bueno, que empiezo ahora en noviembre, pero bueno, ya lo peor pasó, y el mensaje es ese, que en buena hora que exista esto del octubre rosa, porque es constantemente estar diciendo en los medios, en todas partes, las chicas del ALSEC, o quien pueda, que se hagan siempre los controles, que son súper importantes, y se puede, se cura, el cáncer, sobre todo el de mamas, se cura.